Estamos trabajando hace un tiempo ya bastante largo, donde un grupo de jugadoras con responsabilidad, con esmero, con parte física, con parte táctica, vienen trabajando para el gran objetivo que es uno de los objetivos de este año, que es el torneo internacional del Mercosur Infanto Juvenil que se va a realizar en Brasil, en Nuevo Hamburgo. En el cual ustedes van a participar, ya tienen, digamos, confirmada su participación. Sí, en realidad es una gran alegría otra vez para este municipio, por su buena participación, por su buena predisposición, su buen nivel técnico y su grupo humano, que nos inviten a participar de tan prestigioso evento. Es un evento de mayor jerarquía en la parte que corresponde a Sudamérica, organizado siempre por el país hermano que son los brasileros, donde la categoría SU-17 integran todos los grandes clubes de Brasil. Y tenemos la suerte que en Misiones participa Puerto Rico y Jardín América. A nosotros nos suma muchísimo porque es un nivel muy alto, un nivel de primer mundo, donde nosotros todavía no estamos a ese nivel. Estamos creciendo a pasos agigantados. Tenemos ya cinco jugadoras en la selección misionera, tenemos jugadoras jugando afuera, en otros clubes, pero todavía nos falta. Nos falta crecer, nos falta seguir aprendiendo y, sobre todo, tener esa competencia de primer mundo. Jugar contra un Inter, jugar contra Porto Alegre, contra San Pablo, no todos los días podés jugar. Entonces, eso es una alegría y, digamos, jugadoras de la selección brasilera que le tenés que enfrentar, eso es una alegría muy grande para nosotros, más allá que nos cuesta mucho enfrentar. Pero, de todas maneras, Jardín nos tiene un gran respeto, sobre todo un gran respeto y una admiración a nuestro boli que, si bien no es tan potente como ellos, nosotros tenemos otro recurso que, por ahí que es más trabajar la pelota, jugarle, sacarle de partido en función técnica, que a ellos les encanta ese nivel. Entonces, quedan muy contentos de jugar con nosotros. Por eso, siempre, ahora, el lunes, me habían llamado al técnico, el organizador, y me dice, ¿cuándo vienen ya? ¿Quieren venir un día antes? Le digo, no, 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 todavía la situación económica está difícil, así que estamos armando el viaje y, bueno, esperemos los resultados. ¿Quiénes costean el viaje? ¿Viajan cuántas personas? Bueno, en realidad, eso es una pregunta interesante y la más difícil resolver. Ya todas las chicas vienen en un proceso a largo tiempo trabajando, cada jugadora se pagó su inscripción, su estadía y su transporte. Tratamos, esperemos que, como siempre, una ayuda que el municipio nos ha prometido y que seguramente, como ayuda a otros deportes y que siempre están apostando al deporte en Puerto Rico, que a futuro, estamos esperando que también nos ayude en función, no solo para el tema de las chicas, sino para pagar la inscripción del equipo. Pagar la inscripción del equipo, que cada tiene un costo y es bastante alto y, bueno, esperemos que sea realidad, porque es tan expectante el tema de los padres, es tan expectante el tema de las chicas, que es una gran ilusión y, además, nosotros estamos representando a nuestra ciudad. ¿Cuándo viajan? Estamos viajando el día 26, estamos saliendo por la mañana para tratar de llegar tipo 9 de la noche, hacer el descanso y ya viernes, ya empezar con las primeras horas organizativas del torneo. Las chicas, te decías, están preparadísimas, ¿no? Sí, la mayoría hizo una pretemporada muy importante desde enero que no paramos, o sea, es el primer año que nos tomó muy en serio el tema. También el complejo nos permitió trabajar en eso, eso también es una gran ayuda porque si no tenés que escostear otros temas económicos de otro complejo y eso permitió que se haga un trabajo continuo, un trabajo consecuencia y le genera una expectativa muy grande a todas las jugadoras y eso creo que va a atraer y aparejar una alegría muy grande para toda la comunidad. ¡Gracias!